La música más cool suena en Radio Desafío Fanáticos de la música Esta es una producción de www.radiodesafío.com y www.elchoromatutino.com Detrás de cada gran equipo hay una gran cantera Pumas presenta El programa con más garra de la radio Donde te informaremos sobre lo que acontece en las Fuerzas Básicas de Pumas Entrevistas, reportajes, sondeos, comentarios, análisis, noticias Y lo más destacado de las jornadas de fútbol de Pumas, Pumas Morelos y Fuerzas Básicas Pumitas, el programa con garra desde la cuna Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos otro miércoles más aquí en Pumitas con garra desde la cuna Recordamos ahora miércoles porque a partir de mañana empieza el puente de Día de Muertos Entonces se adelantó el programa Vamos a platicar de todo lo que pasó el fin de semana Ahí con Pumas Morelos que por fin, por fin tuvo un triunfo Y la derrota de Pumas de Primera División Pero antes presentamos a nuestro compañero En Pumitas, con garra desde la cuna Él es José Luis Reséndiz ¿Qué onda, profe? ¿Cómo estás, Miguel? Pues es un placer estar aquí con todos los jueves Y compartir Y dígate que le venimos la pista a los dos discípulos con Mayra de Pumas Joaquín del Olmo Y ya el posterior que fue Mario Carrillo Les hemos venido analizando Tratando de tener incluso buenas profundidades de análisis A favor de Pumas Pero en este caso con Mario Carrillo Me parece que sí Se lleva no solamente de nuestro análisis De lo peor Sino del análisis del país De los expertos también Sí, sí, sí El fin de semana Bueno, tuvimos el programa el miércoles Jugaste tú el jueves, ¿no? Contra Chivas ¿Cómo te fue? En cuanto a la actividad de Pumas Sígate que tuvimos un empate Ahí en la semana Empatamos un gol contra uno Y ganamos en penales Pero bien, bien Y por ahí también tuvimos actividad el fin de semana El viernes, de hecho El viernes, allá en el otro torneo En el otro torneo Ok Vamos a entrar un poquito más en detalle A lo que pasó el fin de semana Pero para esto vamos a A que nos acompañe aquí en la plática Después va a platicar de su tema Pero ahorita para que se integre En la mesa acá con nosotros También está Roberto Fisioterapeuta Roberto García Lo solicitan en la cancha de Pumitas Es una emergencia Es una emergencia Pero allá en el DF, ¿no? Lo que tiene Pumas ¿Cómo está Roberto? ¿Qué onda? Muy bien, muy bien Buenas noches Bruno Aquí andamos de nuevo Gracias por la invitación Ahí estamos Oye, profe ¿Qué pasa con Pumas? Mira Insisto Venimos siguiendo la pista Desde que inició el torneo Lo candidateamos por ahí Para que fuera de los cinco mejores Por el plantel que se le estaba armando A lo mejor fue muy aventurado De mi parte Pero bueno Teníamos esas esperanzas No había unas buenas O un buen cimiento Al contratar a Del Olmo Por el perfil Pero bueno Creo que era Inició bien Y al final Bueno, terminan Por un técnico Con un perfil muy complicado Yo creo que de los tres perfiles Que están en la carrera De director técnico No lo encuentro No lo veo en ninguno Es muy raro ¿Cómo lo describirías? No Muy complicado Un licuado Pero exageradamente De todos los perfiles Pero además tiene Un sello todavía No sé si peor O no lo descubramos todavía Pero No sé A lo mejor está loco O algo Soberbio Soberbio Exageradamente Soberbio Aparte de soberbio Yo creo que tiene otra mezcla Porque soberbio Es muriño Y muriño trabaja muy bien Muriño Es un poco congruente Entre lo que Dice La golpe soberbio Tuca de repente también Está muy Está difícil Está difícil Está raro ¿Y qué nos puedes platicar Del partido? Del juego Del juego Que les tocó También Les tocó Un partido raro Complicado Otra vez Venimos siguiendo De la pista La América Te juega con un punta Ya se la sabe Y te No puede ser posible Cómo te complique un punta Digo Con todo respeto También no quitarle méritos A las buenas cualidades Que tiene Benitez Sí Sí Pero América No sé si es legible O a los equipos Realmente les cuesta trabajo Tener Cómo marcar un punta Y les complica Verón Y por ahí Palacios Tuvieron mucho que ver En todo el partido No supieron ponerse de acuerdo Y por ahí Los que entraban de atrás Era Este El argentino este Que juega con el América Que hizo el gol Rolfi Rolfi Y por ahí también Le entraba un muchacho Por el lado izquierdo Entonces esa Esa fórmula de Táctica Nunca la terminaron de agarrar Y aparte Bueno Yo creo que un ingrediente De la actitud Miguel El que tuvieron ahí Los muchachos de Pumas Donde no Ese partido no le supo nada Y fíjate que todo Pudo haber cambiado Si Bravo mete La primera que tuvo Mano a mano Contra Moisés Muñoz Cierto Parecía que entraba Y si fue un partido Bastante raro Bastante raro Yo tuve la oportunidad De estar ahí en Ceú Ver el partido Rolfi hizo lo que quiso Como pocas veces Ves jugar al Rolfi No lo apretaba No le exigían De más El escenario El escenario fue muy raro El ambiente cuando juega Contra el América No fue el mismo No era así Yo creo que es la única ocasión Que a Pumas no le dolió Perder tanto Contra el América Y fíjate que raro Que lo digas así Miguel Porque las esencias De los jugadores De Pumas Aunque Es más Aunque hubiesen descendido Un partido De América No lo No lo No lo pierden Por así Y yo te comentaba Es complicado ver A un partido Pumas-América Con solamente Un amonestado Y por parte de Pumas Porque vas perdiendo De repente Les tocaban el balón Y se sentía Como que querían Que pasaran los 90 minutos Y a ver que pasaba O ya sabían Lo que Lo que esto iba a ocasionar No le metían Esa garra Ese ímpetu De esa Ese contra el América De la filosofía O sea Ahí en fuerzas básicas No puedes Podrás perder todo el torneo Pero no puedes perder Contra el América Entonces Comentábamos que este partido Por sí mismo Iba a motivarlos Y creo que no Fue así No sé cómo tú Lo viste El partido Bueno Yo de entrada Lo poco que vi El partido No lo vi mucho Por primera vez O sea Si vi mejor Por ejemplo Con más dominio De balón Al América Y la verdad A Pumas no se le veía Ni pies Ni cabeza Muchos dicen Que ya le tenían La cama tendida A Carrey Yo creo que Jugaban Ya no jugaban A gusto Con él Esa es la realidad No es que le tiendan La cama Pero si Él se encargo De romper El vestidor Si se encargo De romper La unión Que había al principio Que se había Es lo que tenía Joaquín del Olmo Que tenía el grupo Muy unido Pero Él habla Lo peor de todo Es que Bueno De hace después Unas declaraciones Donde Más o menos Se maneja Lo que él siente Que pasó Después de estar En la directiva Pero tú tienes Mucha razón Al jugador profesional Más a este nivel Se le tiene que convencer Invitar A poder Formar parte De tus ideas tácticas En la medida Que tú hagas eso Si el jugador Posiblemente No ejecuta Pues a lo mejor Ya te ves en la necesidad De poner a otro Pero de entrada Los íconos Como la gente Que tiene ahí Como Luis García Como Ramagnoli Como Lozano Gente que No sé Los tendrías que poner A jugar hasta Por automático No lo hace No lo hace No sé si Como tú dices Rompió el vestidor En esa esencia De pedirle de favor Al jugador Que participara En su proyecto Y exhibió alguno Pero mucho O sea Ni siquiera Los tomó en cuenta La banca Pero Un problema Que tenía Carrillo Es que Él nunca se dirigía A los jugadores Siempre hablaba Por medio De sus asistentes Es un comentario Que se dice Es un rumor Es lo mismo Que es tanta Su soberbia Que él no se dirige A los jugadores No le dice Al asistente Dile que haga esto Y también Por primera vez Aparte de esto Si se le complico Porque resulta Que el cuerpo técnico Era de Pumas Incluso me parece Que el preparador Físico Todo Y así No puedes aceptar Tampoco un proyecto Yo estoy Un poco Yo Admiro el trabajo Que hace Carrillo En lo táctico En lo táctico En el trabajo Que hace A mí me agrada Mucho Ya en lo que La forma De ser O de cómo Se expresa O sus situaciones Ahí es otro Show Pero yo creo Que también Tenemos que darle El valor O el valor Que tienen Los jugadores También No nos podemos Equivocar Porque siento Que ahorita Los que están Salvados en salud Son los jugadores A los jugadores No les dice nada Todos están preocupados Porque Carrillo se fue Porque Carrillo está Y los jugadores Ya es el segundo El segundo Técnico Técnico Que se va En este torneo Y no Y a ver Este cuate Es soberbio Y que del Olmo Era muy buena onda O que quieren Que les traigan A su cuate Para que les dirija A ver si ya está Servín Que van a Van a hacer Lo que ellos quieran Que haga Creo que también Ahí tienen algo Que ver los jugadores ¿No? Sí Sí, pero Ya hablamos Entonces Del perfil Que tiene Mario Carrillo Tan difícil Tan difícil Porque si hablamos De eso Pues ya tuvieron A Zaporiti Tuvieron a Ferretti Que ese Imagínate Tuvieron a Técnicos Como de Un poquito Como de personalidad Fuerte Pero si lo de Carrillo Yo creo que si Es muy raro Sí Y es que Es raro Yo no encuentro Palabras técnicas Para describir Su Su perfil En este caso Como director Pero lo que yo creo Es que ha sido Raro Pumas En todo Desde que Ahora sí Con todo respeto Desde que Aspe llegó Ha habido muchas cosas Que nunca pasaban En la universidad Es otro caso Porque Aspe sabía Quien estaba contratando Aspe sabía A lo que se iba a arriesgar Aspe sabía Que era lo que hacía Desde que contrató Del Olmo Desde que contrató Del Olmo Sabía que era Un técnico Que no tenía Mucha experiencia Que no era De casa Jugó ahí en Pumas Pero no tenía El arraigo Sabía que Le estaba contratando Buenos jugadores Y después Carrillo Como que quiso Dar un golpe En la mesa Diciendo Voy a traerles Al uno de experiencia Para que vean Creo que se le vino A la noche También Creo que hay Culpa tienen todos Aspe Los mismos Yo también Insisto que Los jugadores Los que menos Tienen problema En este momento Son los jugadores Están tranquilos Y al final Son los que Trabajan dentro De la cancha Y de que le tendieron La cama Es muy complicado Decirlo Pero si no se la tendieron Ayudaron a que Esto se hiciera Para adelante Ahora esperar A ver que pasa Con Pumas Todavía tiene Posibilidades De calificar El viernes Contra Chiapas Y Sierra Contra Atlante En casa Todavía Depende de algunos Marcadores Pero creo que todavía Ahí está Aparente comodidad Y es lo peor O sea El equipo no va tan mal En la tabla Y ya corriste A dos técnicos 20 puntos Y ya corriste A dos técnicos Hablando de técnicos Que despidieron Ayer Daniel Guzmán Queda fuera De Puebla Y entra Poblete A ver que pasa También ahí Con Puebla Nada más Comentaba que El último partido De Pumas Juega contra Atlante En CEU Y hacerles Mención a la gente Que nos escucha Y que nos ve Que en ese partido Integrantes de la escuela De Pumas Morelos Va a Va a participar En la ceremonia De la liga MX Integrantes De los mismos chavitos Que iban aquí Con nosotros Que nos apoyaban En la primera En la liga de ascenso El sábado Van a estar El próximo domingo Perdón Van a estar allá En CEU Con la bandera De la liga De la liga de ascenso Sí, creo que Algo importante Otro punto A favor De la escuela Sí, entonces Esperemos que sea Una buena experiencia Para ellos Y ya vienes Con un poco De recompensa Que también aquí Todo el torneo Estuvieron ahí Y hay veces Que hasta tenían Doble jornada Porque cuando jugaba La copa Los niños también Iban Y los papás Siempre cumpliendo Sí, siempre cumpliendo Es una situación Difícil de repente Porque ya es Viene en el reglamento De la Federación Mexicana Que tienen que estar Los niños en tiempo y forma Para la ceremonia De iniciación Y tú lo has dicho bien En tiempo y forma Porque el partido Era a las cuatro de la tarde Y los niños estaban Desde las dos Dos y media Y ensayaban Y estaban ahí listos Bueno, se nos fue El primer corte Hablando de lo que pasó Con Pumas Vamos a regresar Para platicar con Roberto Y un poquito De que ganó Pumas Morelos Aquí vamos a nuestro Primer corte Y regresamos Una pausa Y regresamos Con más Pumitas Farmacia Catedral Contamos con el mejor surtido En medicamentos de patente Y productos dermatológicos En calidad y precio Somos tu mejor opción Compruébalo Avenida Morelos 182 Colonia Centro Frente al Jardín Bordo Teléfono 314-1379 314-1379 Farmacia Catedral 31 años de tradición Nos respaldan Estamos de aniversario Tres años juntos Compartiendo noticias Música Deportes Espectáculos Emociones y sentimientos 24 horas al día Los 365 días del año Tercer aniversario Radio desafío Punto com Y onda banda Les saluda a su amigo Luis Morales El rocker Para hacerles una invitación A que escuchen El toquín De lunes a viernes De 4 a 5 de la tarde A través de Radio desafío Punto com Lo mejor del rock Urbano mexicano Solo a través de Radio desafío Punto com De lunes a viernes Desde 4 a 5 de la tarde El toquín La bota Un lugar con las mejores paellas Delicias culinarias Y más En la bota Tu paladar deleitará Una gran variedad gastronómica Y tu mente lo recordará Por siempre La bota Restaurante Frente a Misión del Sol En Jutepec Servicio a domicilio 241-4064 Recuerda 241-4064 Hola que tal amigos Los invito a escuchar El programa de entrevistas Más chido de la radio Que chido Con Giorgi En donde tenemos Invitados Artistas Gente de la cultura Del cine Deportistas Y por supuesto Cantantes y bandas Que están iniciando En este fantástico Y difícil mundo De la música La cita es De lunes a viernes A partir de las 6 de la tarde En www.mr.com Radiodesafío.com Que chido Con Giorgi Punitas La garra Se tiene desde la cuna Estamos de regreso Estamos de regreso Profe ¿Tienes saludos? Si un saludo muy especial Para Para este Para Elizabeth Montesioca Que nos está Viendo ahí en el trabajo Ahí está Gracias por escuchar y vernos Elizabeth Un fuerte abrazo Seguramente estás ahí Metida en el trabajo Y metida también Para hacernos el favor De darnos un saludo Elizabeth Montesioca Para que no se aburra Para que no se aburra ¿Tienes saludos? Si claro que si También tengo saludos Para Sara Lozada Que nos sigue escuchando Para Brenda Lisset Para mi hermano Víctor García Que nos escucha Allá en Guautla Para Nancy Romero Que nos escucha aquí En Cuernavaca Y un saludo muy 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 especial Para Para una amiga Que quiero mucho Se llama Alejandra Méndez Que es Creo que es la primera vez Que nos escuche Ya está Recuerde que Es los jueves Nada más hoy Ah si Es los jueves Los miércoles Que bueno que Que sigue la gente Ahí conectada con nosotros Y aquí si hacemos complacencias Eso es Este Recordamos que El próximo El sábado pasado Pumas Morelos jugó Su último partido en casa Y creo que se enfrentó Contra un equipo más Malgo que No bueno Habíamos hablado de Altamira Aunque Aunque por el Tiene aquí Tiene jugadores interesantes Miguel Jugadores de De esos oficios Que han recorrido La vida de ascenso Como Como en este caso Castillejos El Quesos González Entonces tiene ahí Una columna Vertebrera interesante Yo esperaba Que Pumas Morelos no ganara Me parece que Para salvar el torneo Porque los muchachos Saben que En este tipo de instancias Hay informes Hay visores Y hay una serie De evaluación Que te dan La posibilidad De estar al próximo Torneo O en Pumas O en otro equipo Entonces Definitivamente Los muchachos Que bueno Que buscaron esa Que buscaron la suya Por ahí Y que se les dieron Las cosas Con un resultado Porque Servín Ya sigo tirando A Servín Que no Que no trabaja Que no trabaja Que no trabaja Sin miedo Sin miedo No trabaja Servín Nada Y ojalá Lo voy a encantar Y le mando un saludo Pero no trabaja Pero no trabaja A ver que pasa El próximo torneo Con Pumas Morelos Que sigue aquí En Cuernavaca Debe de haber Una reestructura También ahí No esperemos Yo creo que Tú estás más enterado De eso Que yo Pero seguramente Sí Miguel Yo creo que El equipo Ya García Pizó unas declaraciones También Fuera de tono Porque los que están En la liga de ascenso Merecen un respeto También Les estás dando Una incertidumbre De saber Que va a pasar Él dice Que él prefiere Invertir en los torneos De Viarello De la Copa Morelos Con qué incertidumbre Está Claro que sí Pero y afortunadamente Que aquí se ganó Y se cierra Con seis puntos Porque este fin de semana Le toca descanso Imagino Siete puntos Perdón Lleva cuatro Entonces ahora Hace siete Y ojalá Que esto mejore El centenario Estaba vacío Desafortunadamente También la gente Dejó de ir Por la misma situación De que No veía buen espectáculo No había No se contagiaba mucho En ocasiones Cuando Pumas Morelos Anduvo bien La gente estaba ahí Y poco a poco Ha dejado de ir Aparte que no tiene Un poquito de identidad Y que luego Que no encuentras Buen partidos No Complicaba El público de Cuernavaca No sé El de otro municipio Pero es raro Es raro porque Hubo momentos Donde tuvo Pumas Morelos En Liguilla Donde tuvo Pumas Morelos Una camada impresionante Que ahora La mayoría Está en primera división Incluso en selección nacional Y la gente No iba al estadio Cuando estás en otras plazas Como Veracruz Como Correcaminos Como Altamira Que es el estadio Y repleto Fuera la jornada tres Y ahora que Con todo respeto Es raro el público Y ahora que vayan a ver La final de la copa De la La copa La famosa Copa MX Ah No Porque el otro Vuelve el centenario Primera En unos momentos Va a jugar Dorados contra Corre Esperemos que gane Dorados Yo le voy a Corre Dorados 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 Ahí tenemos Una amiga Ahora si Vamos a pasar Acá con nuestro compañero Roberto Para que platique De lo que trae Preparado El día de hoy Si Bueno Hoy Vamos a hablar De una lesión Muy común Que se llama Lumbalgia Lumbalgia Que significa Lumbalgia Es dolor En la zona lumbar Las vértebras lumbares ¿Por qué pasa? Obviamente Puede ser Desde una caída Puede ser Por Un sobreentrenamiento O cuando cargas Algo Algo pesado Por estrés Puede ser Por la superficie En la que practicas Puede ser Si Lo que hemos hablado De En los programas Anteriores Cuando Cuando no tienes Un calzado adecuado Cuando Cuando el campo Es muy duro Cuando el campo Bueno Si influye mucho El impacto Que puedas Y es muy molesto Aparte Si Y también por postura A veces La gente que trabaja En oficina Que está mucho tiempo Sentado O los taxistas Que están todo el día Sentados En el volante Bueno En el asiento Si en el volante Está Es Es muy común Es muy común Y obviamente También Hay intensidad De las lumbalgias También se puede dar Por problemas De nacimiento En columna vertebral Entonces hasta Por una hernia De disco Y bueno En el fútbol Es muy recurrente Por las caídas Que puedan tener También Por el Por un Buflo del calzado Y por un Sobreentrenamiento Este La forma De tratar eso La mejor forma Es Obviamente Con reposo Con terapia física Que Que implicaría Calor Electroestimulación Trasonido Rayo láser Muchos ejercicios De estiramiento Relajante muscular A veces Con Complejo B A veces Se recomienda El complejo B Porque También puede afectar Lo que es El famoso Nervio siático Que sale El nervio sale De la Lumbar 5 Y de la Sacroiliaca 1 Y de ahí Correce las piernas Entonces De ahí Se puede derivar De una lumbar Crónica Se puede derivar Un problema Del nervio siático Oye Por ejemplo Puede ser Cuál puede ser La consecuencia Incluso puede ser En un movimiento Brusco Por hacer un descenso De espalda Ahí te puedes llegar A accionar Por el más mínimo Movimiento O si tiene que ser Algo Bueno Si puede ser Hasta Por ejemplo Por un quiebre Si no estás Si no calentaste bien Si no estás bien Preparado Para la actividad física O por un impacto Igual O sea De que cuando Brincas Que te peguen Y te balanceen La cadera O sea Claro Que te puedes Y es muy común Si ¿A poco nunca has Padecido un dolor De espalda baja? Como no Dime quien no Es muy 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 Y aparte muy molesto Si Al principio No es No es tan complicada La lesión Si Al principio Si te la tratas Luego luego Sales muy rápido La bronca es cuando Se vuelve crónica Que digo que ya puede Afectar otras cosas ¿Y qué hacer en esos casos? Lo ideal es Ahí si les recomiendo Mucho la terapia física O hasta un masaje Relajante Te podría ayudar Ejercicios de estiramiento Para espalda De hecho Ustedes los porteros Bueno Tú que fuiste portero A fuerzas que padecen Muchos dolores de espalda Baja Pero por los impactos Que se llevan Sobre todo en los entrenamientos Yo recuerdo perfectamente Cuantas caídas Tenían ustedes Si Bueno y Ahora que tocas ese punto Es importante A los que Quieren entrenar A porteros A la iniciación A los porteros Porque ahí puede haber Mucho Mucho problema Ese es Ese es el de los Creo que de los Jugadores más complicados Para empezarles a enseñar Porque como quiera A uno le va pegando Si le pega un poquito Con la punta No hay tanto problema Le vas enseñando Pero si no le enseñas A caer Puede Aparte es peligrosísimo Yo afortunadamente He tenido la oportunidad De entrenar Me han dado A chicos Desde los 12 13 años Y es enseñarles Hasta como meter la mano Porque por ahí Si los quieres Empezar a aventar Y se lastiman el codo Así Entonces es peligroso Es muy importante Y repetitivo 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 Hasta que sepan Yo creo Bueno En todas las posiciones Del fútbol Hay jugadores técnicos Pero también hay Mucho jugador Que no tiene técnica Pero es corazón Pero el portero En específico Debe tener mucha técnica Para todo Tanto para caer Para brincar Para despejar Para meter las manos Para recibir O sea El portero Tiene que ser Este El más técnico Yo creo que De todos En eso Porque Y si es importante Que cuando empiecen De niños El entrenador Que les enseñe A los porteros Sepa Si Mira te voy a comentar Una historia Yo fui entrenando A un portero Aldo Que luego viene aquí Con nosotros Fue un tiempo Que no teníamos Un lugar donde entrenar Y entrenábamos En la Rive Ahí entrenaba Una escuela Que se llama Necaxa Y al mismo tiempo Que entrenaba Yo entrenaba A otro deportero Y a los Aldo tiene 13 años Y ya llevo Trabajando un año Con él Y cuando tenía 12 Había más chiquitos Que él Y el otro profe Les ponía El del elástico Que brincaban Y saltaban Y una vez Se me queda viendo Aldo Y le digo ¿Qué onda? Y nosotros ¿Cuándo vamos a hacer eso? Para hacer eso Primero tienes que aprender A caer bien Primero tienes que Aprender a meter bien Las manos Porque si no No podemos llegar a eso Digo Ve lo que está haciendo El niño Y brincaba Y se daba de barometas Y hacía Creo que todo estaba Haciendo mal Entonces era Y creo que hasta la fecha Con Aldo Todavía no pasamos A esa fase De trabajar por completo Lo que es Este Lo que es Recostar bien Y hace que toque el pose Y que se avienta Y creo que vamos En una fase Va adelantado Pero vamos en una fase Todavía intermedia Es que ahí simplemente O sea por sentido común Visualiza el ejercicio Y para poder hacer Ese tipo de ejercicio Tienes que tener potencia En las piernas Y para tener potencia En las piernas Tienes que tener cierta edad Si A los niños Enseñales exactamente La técnica De como desplazarse Como recostar Como todo eso Cuando vayan Desarrollando su fuerza Cuando vayan desarrollando Su cuerpo Entonces si Hace ejercicios De fuerza explosiva De rapidez De reacción Es simplemente Sentido común Listo Luego preguntan Que como hacerle Para que llegue El balón más lejos Ponerles un balón medicinal Piedras Cocos Que despeje con cocos Para que la llegue A su etapa A su debido tiempo Claro que si Entonces lo recomendable Es hacer la terapia física Si no hay terapia física Por ejemplo Si estamos en O desconocemos Porque hay mucha gente Que no Mira Una Es crearte Tu propia compresa caliente Digo Puedes comprar alguna En la farmacia Esos globos Antiguos Que se les metía agua caliente Y los envuelves En una toalla húmeda Y eso te funciona Puedes meter una Una toalla Muy bien Humedecida Cuando viene Agua caliente La puedes meter Agua hirviendo Nada más que Cuidado No La forma más fácil Es mojar la toalla Bueno doblarla Mojarla bien Empaparla Exprimirla un poco Pero que quede con agua La metes a una bolsa de plástico Y la metes al microondas Unos 6-7 minutos Cuidado al sacarla Porque va a estar Calientísima La metes a una funda de almohada Y te la pones en la espalda Y ahí tienes una compresa perfecta Que te va a durar como media hora A ver otra vez Mojas la toalla La doblas primero Una toalla Ni muy grande Ni muy chica de manos Una toalla mediana La mojas Este La exprimes Pero no la exprimes totalmente Tiene que quedar Pues si la exprimes totalmente Se va a quemar Se va a quemar Claro Entonces Humedecida la metes a una bolsa de plástico La metes al microondas ¿Cuánto tiempo? 6-7 minutos Cuando termina Lo sacas con cuidado Porque va a estar súper caliente Y la metes a una funda de almohada Y te la puedes colocar Por la espalda Bueno La parte de la espalda que te duela Ahí te la pones Después de la espalda Cualquier pomada caliente Te va a ayudar Y bueno Reposo Sí Algún relajante muscular Y lo ideal sería Que también hicieras un poco De ejercicios de estiramiento El relajante muscular Lo venden en las farmacias Sí Algún Ese es antiinflamatorio Robaxi-san Robaxi-san Es uno muy comercial ¿Cuántarén? El que me gusta mucho a mí es Dolaren Que tiene diclofenaco Y tiene algún relajante muscular Hay otro que se llama naxodo Hay varios Hay varios Sí, cierto Pero bueno Pero sí Lo ideal sería eso Y muchos ejercicios para estirar la espalda bajas Eso es bueno Bueno, pues como siempre Muy interesantes tus comentarios Roberto Vamos a ir a nuestro segundo corte Y vamos a regresar Ya está aquí con nosotros el profesor Guapon Antonelli, perdón Que vienen algunos niños de su categoría Regresamos Continuamos con Pumitas Lo mejor de nuestras fuerzas básicas Campañas integrales para tu empresa o producto Radio Televisión Portal de Internet Productos líderes como el Choro Matutino Y su portal de noticias El Choro Matutino Radio desafío en Internet Ventas al 3116050 Lada triple 7 Contacto Ventas Arroba El Choro Matutino Punto com Copu 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 Aquí tiene compadre ¿Dónde compró estas pinzas? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A poco quiere comprar unas? No hombre, para no ir, ni sirven Mejor vamos a Ferretería Zapata Donde tienen herramientas de la más alta calidad Como Urrea, Surtec y Loc Grupo Urrea Boulevard Cuaunahuac Kilómetro 3.5 Esquina Calle 1 Colonia Tarianes Jutepec Morelos 3190055 Mamá, el iguano Don y el tiranosaurio No sobrevivieron a la evolución de las especies Y la selección natural que planteó Charles Darwin ¿Has pensado cuánto puedes llegar a sorprenderte con tus hijos? Tu tarea como padre es ofrecerles las herramientas para que puedan construir un mundo mejor En Gicandi Montessori los acompañamos en este proceso Para garantizar una educación dinámica y participativa Gicandi Montessori, el principio de un gran futuro Teléfono 316-2870 Hola, ¿qué tal? Los invitamos a escuchar Desafío Deportivo a través de Radiodesafío.com Hablaremos de todos los deportes, tanto del fútbol, ligas nacionales, ligas internacionales, el tenis, el box, el fútbol americano, el básquetbol y mucho más No se lo pierdan todos los martes y jueves a partir de las 3 en punto Recuerden nuestra página de Facebook es Desafío Deportivo Desafío Deportivo Modelo Gas Cerveza a domicilio tendrás Modelo Gas 018004663356 018004663356 Cerveza a domicilio tendrás Desde un cartón hasta un camión Modelo Gas Todo con medida Folklore, tradición y muy buena comida Solo lo encuentras en Casa Hidalgo La mejor vista de Cuernavaca hacia el Palacio de Cortés Deleita tu paladar con el buen gusto que se merece Contamos con la más amplia cava de vinos de todo el mundo Lo exclusivo en Bar Hidalgo Lunch Para disfrutar de jueves a sábado Y la calidad del restaurante Casa Hidalgo en un solo lugar Frente a Palacio de Cortés en el centro de Cuernavaca Reservaciones 312-2749 La revista ¿Qué pasó? En su edición de segundo aniversario Trae para ti Imágenes exclusivas de la toma de protesta Del nuevo gobernador de Morelos Graco Ramírez La belleza y sensualidad de Ana Becoa Vuelve loco a cualquiera La chica Choro En esta edición trae a Mireia Aburto Honesta y rebelde Además, el Choro Matutino Cumple nueve años al aire Y lo celebra en grande La revista ¿Qué pasó? Edición de segundo aniversario Búscala en tu puesto de revistas Formar parte de la web 2.0 Es lo que nos caracteriza de otras empresas Es lo que nos caracteriza de otras empresas Quien no existe en internet Difícilmente existe en todo el mundo Difícilmente existe en todo el mundo Acércate a nosotros Acércate a nosotros www.radiodesafio.com 317-06-05 Radio Desafío Radio Desafío Radio Desafío Evolucionando la forma De hacer radio Rancho La Jicotera Gocha y restaurante Lo mejor de la comida mexicana Y el deporte extremo Ven con toda la familia Y disfruta de sus áreas verdes Juegos infantiles Y amplio estacionamiento Rancho La Jicotera Carretera Federal México-Cuernavaca Kilómetro cincuenta y cinco Tres Marías Reservaciones Al cero uno triple siete Dos ochenta y ocho Sesenta y siete treinta y cuatro Rancho La Jicotera Estamos de aniversario Tres años juntos Compartiendo noticias Música Deportes Espectáculos Emociones y sentimientos Veinticuatro horas al día Los trescientos sesenta y cinco Días del año Tercer aniversario Radio Desafío punto com Pumitas El programa con garra desde la cuna Estamos de regreso aquí a Pumitas Con garra desde la cuna Y ya estamos aquí con nosotros Está el profesor Antonelli Hola buenas noches ¿Qué onda Anto? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien bien Llegando del trabajo Llegando aquí Corriendo Por aquí andamos Está bueno ¿Cómo ha andado todo por ahí? Bien todo bien Y también están dos de nuestros jugadorazos que tenemos aquí en la categoría dos mil Cuatro Dos mil tres Dos mil tres Dos mil cuatro Dos mil cinco Dos mil seis Dos mil siete Es un relajo Ahí tenemos Es la categoría más pequeña que tenemos Y como siempre es la que siempre está ahí divirtiéndonos Está con nosotros el porterazo Jorge ¿Cuál es tu nombre completo? Jorge Manuel Romano Becerra Jorge ¿Cómo estás Jorge? Bien ¿Sí? Ahorita vamos a platicar También está con nosotros Emiliano Soto Cruz Emiliano Soto Cruz ¿Cómo estás Soto? Bien ¿Sí? La primera vez que viene ¿Va? Sí ¿Sí? ¿Y qué onda? ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿A qué equipo le vas Soto? ¿A Pumas? ¿En serio? ¿Tú Jorge? Pumas ¿Pumas? También están con nosotros aquí Está la abuelita de Jorge Señora Herminia Guadarrama Gutiérrez Muchas gracias por acompañarnos señora Bueno y gracias por haber traído aquí al pequeñito Ya es su gusto También la mamá de Soto Fabiola Señora Fabiola ¿Cómo estás? Hola buenas noches Fabiola Cruz Mamá de Emiliano Soto Muchas gracias por tomarse el tiempo Y venir aquí con nosotros Profe ¿Qué nos platicas de nuestros dos jugadorazos Que tenemos aquí? Pues este Jorge nos llegó caído del cielo Porque veníamos batallando Con el portero Y este Pues Nos llegó ahí en el momento menos esperado Y realmente si nos ha ayudado mucho ahí en el cuadro Sí Y pues acá el Soto es el que Es el que hace la tarde Porque llega primerito Y se pone ahí a jugar con su papá Y hace la pachanga Y Soto pues es ahí Muy cumplidor ¿No? Y es muy muy cumplidor Y es de los chicos líderes que llegan Y como tiene la voz bastante fuerte Y es de los más grandes Sí es de los más altos Y es de los aquí que arregla y hace la pachanga Soto A ver Soto platícanos ¿Cómo ves los entrenamientos? ¿Te diviertes? ¿Cómo ves? Sí me divierto mucho ¿De qué juegas? Pues casi de todo ¿De todo? Pero a ti ¿De qué es lo que más te gusta jugar? De defensa ¿De defensa? A ver platícanos Cuando metiste el gol Todavía me acuerdo ahí Contra jaguarios ¿No? ¿Te acuerdas? Sí ¿Cómo fue? Como uno Sentí que uno Sentí que uno Sentí que uno Sentí que uno ¿Qué chido? ¿Y por qué no festejaste? No Era el primer gol que Que este Que metías Se siente bonito ¿No? A ver cuando ahí metes el gol ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol? Pues muchas cosas Pero así lo que más te gusta Ganar Está bien Jorge Está bien ¿Qué se siente ahí? Ser portero Bien ¿Sí? Yo también era portero cuando estaba chiquito Como tú ¿Qué se siente cuando te meten un gol? Un poquito mal ¿Sí? ¿Y cuando Cuando haces una buena parada? Bien ¿Sí? ¿A ti qué jugador de Pumas te gusta más? ¿Aquí? Sí Emiliano Emiliano ¿Y de Pumas de primera división? Palencia Palencia Muy bien ¿Y cuando Cuando gana tu equipo ¿Qué? ¿Te dan alguna recompensa o algo? No ¿Pero qué sientes tú? Bien El platicar con los chicos Como que regresa uno ¿No? Cuando Hay jugador Sí Fíjate que Claro Te identificas ¿No? En el primer momento en que los ves Te identificas Y bueno Ya los Los ves también en el campo ¿Cómo corren? Seguramente te Te trae recuerdos Yo le preguntaría a Soto Tuve la oportunidad de poder trabajar alguna vez con Soto Como dice el profe Eres un líder Siempre estás ahí a cargo de los demás compañeritos ¿El día que vuelvas a meter un gol ¿Lo festejarías? ¿Nos puedes enseñar cómo? Es sorpresa Es sorpresa el festejo Ok Y aquí preguntarle a este A Jorge ¿Por qué posición tan complicada la de portero? Que de repente a lo mejor Pueden estar fallando tus amiguitos Muchas oportunidades Y a ti te llega una Y por ahí puede ser gol ¿No? En la portería Es Qué bueno que estés convencido En esta edad de estar ahí ¿Cuál ha sido tu jugada más complicada? Que te acuerdes ¿Varias? Una, dos, tres ¿Cuál se te ha complicado más? Ok Se te complican más los tiros penales Los tiros de afuera ¿Qué se te complica más? Los tiros penales ¿Y cuál es la que más te ha gustado? ¿Qué haces? Alguna parada Alguna parada Que haya sido La de Con contra Jugamos contra el Contra las chivas ¿Cómo fue? ¿Iba fuerte? Iba fuerte Los grandes pies Contra las chivas ¿Se aumentó una buena parada, profe? No, de hecho Este El marcador fue abultado Pero ¿Puedo haber sido mal? Sí, realmente sí Porque Jorge Nos sacó de muchas pelotas Bien, bien colocadas Que recorrió bien Y cuando le pegaban fuerte Es lo que tiene Tiene esa habilidad De saltar y recorrer O sea que sí es buen portero Y realmente sí nos sacó de muchas oportunidades ¿Qué cualidades rescataríamos de Soto? El liderazgo que tiene O sea es Porque incluso hasta nuestro capitán Ni habla O sea es muy muy reservado Y lo que tiene Soto Que en los entrenamientos Ahí anda Aparte que ha crecido un buen ¿No? Un buen Pero bastante ¿De cuando llegó? No sé si lo entrenan mejor Su abuelito O yo Porque este Con su abuelito Todos los días Está pateando Está pateando Está pateando Antes y después De irse Y es este Ese que ha crecido mucho Antes y después De que terminen el entrenamiento Ah Sí, antes de irse También cuando llega a su casa Pero creo Pero sí es de los De los niños Que realmente Están ahí En la cancha O sea No es muy travieso Porque es algo reservado Pero sí es líder Es serio eso Ajá Es serio Y cuando se pone a hacer las cosas Las hace bien ¿Cómo vas en la escuela Soto? Pues muy bien ¿Sí? ¿En qué colegio vas? En el colegio Nuevo Continente ¿Nuevo Continente? ¿Y qué onda? ¿Todo tranquilo ahí? Sí ¿Sí? ¿Qué materia es la que Se te hace menos complicado? Matemáticas ¿Esta te gusta? ¿Seguro? ¿Y la que así No te agrada mucho? Español ¿Español? ¿Y a ti Jorge Cómo vas en la escuela? Ciencia ¿Sí? ¿Cuál materia te gusta? Eh... Eh... Matemática ¿Y cuál no te gusta? Ciencias naturales ¿Ciencias naturales no? ¿No te agrada? No Vamos a platicar un poquito Con la bolita ¿Es la primera vez que juega Este... ¿Jorge? Sí ¿Sí? Sí, es la primera vez Pero jugaba en la escuela Pues Con sus compañeritos Pero así Jugando con los Pumas Es la primera vez ¿Qué se siente ver a su nieto ahí? A mucho gusto Sí A mí me gusta mucho Ver lo que le echa ganas pues Hace el esfuerzo por acompañarlo Sí Sí Pues es que como su mamá no puede Pues yo soy la que Ando ahí con él Pero qué bueno ¿No? Sí Si se siente Es... ¿Vale la pena? No Claro que sí Sí Me gusta mucho acompañarlo Señora Fabiola ¿Usted también es la primera vez que A Soto le da por jugar al fútbol? Sí Eh... Bueno En el colegio jugaba un poquito Y bueno Fue la sesión De él Se inscribió solito en el fútbol Y se quedó a los entrenamientos Y bueno A mí ya nada más me avisaron ¿No? Que iba a empezar a jugar Que ya lo tenía que llevar Con el equipo del colegio Pero luego tuvieron ahí un problemilla Porque cuando pasó a primer año En la primaria Empezó a jugar Los juntaron con los de segundo año Y los de segundo como ya estaban Más acoplados juntos Pues eran como un poquito agresivos ¿No? Más grandecitos Sí, sí eran Entonces ya no le gustó Se sintió así como que Intimidado Y ya no quiso ir Y después bueno Ya estuve investigando Y Pumas fue mi mejor opción Eso Es la verdad Está bien Hacer el sacrificio ¿No? Ahí vemos que El abuelito es el que Ahí está Con él Sí, la cuestión es el tiempo ¿No? También digo Por la edad que tiene A mí no me gusta La idea de dejarlo solo ¿No? Sí, sí, sí Digo, sí, la idea es que alguien Esté acompañándolo durante el entrenamiento Pues por cualquier cosa Claro Porque bueno El profe está cuidando O bueno Atendiendo a más niños Y pues bueno De pronto no puede ser niñera ¿No? De todos ¿No? Sí le ha tocado ver partidos Sí Sí, sí, sí Los partidos sí Afortunadamente Por los sábados no trabajo Y sí puedo estar ahí En los partidos Entonces sí Me tocó ver el gol El gol sí estuvo ahí Y fue entre semana Aparte No No, sí fue en sábado Ah no, los que jugaron Entre semana fueron Sí, sí Ahí estuvo Qué bueno, qué bueno Es también gratificante ¿No? Sí, me gusta la idea De que se divierta ¿No? Digo, nunca le he impuesto Nada ¿No? Ni exigencias Pero bueno Me gusta ver Que se divierte Y que va con mucho gusto A los entrenamientos ¿No? Fue un compromiso Que él hizo Igual a él le gusta el futbol Y bueno Y qué bueno que está allí ¿No? Y como dices No le obligan a que vaya Exacto También igual acá con Jorge ¿No? Va por gusto Sí, no Él va con mucho gusto Él se levanta temprano Y ya nos vamos al partido Si está levantando a su papá Ándale papá Que ahí se nos hace tarde Es que bueno Que bueno Que los apoyen Hay más en este tiempo Que en la casa Hay muchas distracciones Computadora Telefono Jueve videojuegos Y que Les gusta hacer un deporte Es siempre es bueno ¿No? Felicitarlos Felicitarlos a ustedes También por esa Gran formación Que están teniendo Para con sus hijos Y que aparte Están siendo Integrables ¿No? Con ellos están ahí El día a día Y como dice Miguel Con tanta información Globalización De cosas Entre ellas Los medios Como los videojuegos Pues que bueno Que estén encauzados A hacer un deporte Y que sea permanente ¿No? Que ya sea de vida Porque también ahí Encuentran valores importantes Felicidades a ustedes Prof. ¿Algo que quieres comentar? Pues nada más que Vamos a seguir trabajando Para que se puedan dar Mejores resultados Y recordamos que es una Categoría complicadona Porque nosotros tenemos De los mayores Tenemos muy pocos Los demás son muy pequeñitos Pero nosotros lo comentábamos En el partido El partido pasado Comentábamos que Contra Chivas Fue muy complicado No habían como competir La verdad es que No se podía competir Contra ellos Porque nos superaban En estatura Y ahí si no había como Como hacer Pero Esperemos Los chavos Se han comportado Bastante bien Lo que yo siempre Les comento a los niños Y aquí están De testigo ellos dos Que a veces Bueno no a veces No me importa el resultado A mi lo que O sea Es lógico que si perdemos Un marcador abultado Se me vayan tristes Pero yo les he comentado Siempre que Aquí venimos a divertirnos Aquí el que se va enojado El que se va triste Soy yo Pero los que Se tienen que ir contentos A la casa Porque jugaron Porque convivieron Con sus amigos Porque hicieron más amigos No sé Son ellos O sea Es lo que Les trato de Visualizar Enfocar Que se diviertan Que vengan aquí a jugar Soto Algo que quieras comentar Un saludo Como ves al profe Si te gusta Como entreno Saludo Algo A que quieras Ya nos estamos despidiendo A tu novia A tu abuelito Saludo No Tu Jorge No No Nada No tienes Este novia Ni nada Amigo A la esposa No Hijos Hijos No No Le llora a Fabiola Pues muchísimas gracias Por tomarse Un tiempecito Y acompañarnos aquí Algo que quiera comentar más No bueno Agradecerles también La disciplina Que están un poco Contribuyendo a formar En los niños Es un buen deporte Que bien que Que los niños se acerquen Y que bueno Sean Sean bien atendidos Claro Señora Algo que nos quieras comentar Entonces que me gusta mucho Que vaya mi niño Aquí Y este me gusta Como lo entrena Su profesor No porque esté aquí Señora No No Le puede decir lo que sea No Está muy bien Me gusta mucho Y él está muy contento Más que nada Eso es lo más importante Eso es lo importante Bueno pues muchísimas gracias A los cuatro Por habernos acompañado Por tomarte un tiempecito Y esperemos que pronto Estén por aquí otra vez Jorge Adiós 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 Nos vamos a ir a nuestro segundo corte Profe Y regresamos aquí a Pumitas Con Garra desde la Cuna Una pausa Y regresamos con más de Pumitas Estamos de aniversario Tres años juntos Compartiendo noticias Música Deportes Espectáculos Emociones y sentimientos Veinticuatro horas al día Los trescientos sesenta y cinco Días del año Tercer aniversario Radio desafío punto com Farmacia Catedral Contamos con el mejor surtido En medicamentos de patente Y productos dermatológicos En calidad y precio Somos tu mejor opción Compruébalo Avenida Morelos Ciento ochenta y dos Colonia Centro Frente al Jardín Borde Teléfono tres catorce Trece siete nueve Tres catorce Trece siete nueve Farmacia Catedral Treinta y un años de tradición Nos respaldan Hola que tal amigos Los invito a escuchar el programa De entrevistas Más chido de la radio Que chido Con Giorgi En donde tenemos invitados Artistas Gente de la cultura Del cine Deportistas Y por supuesto Cantantes y bandas Que están iniciando En este fantástico Y difícil mundo de la música La cita es de lunes a viernes A partir de las seis de la tarde En www.radiodesafio.com Que chido Con Giorgi Nissan Agoya Tiene las mejores promociones Para que estrenes hoy Con planes a tu medida Nos preocupamos por tu economía Y te ofrecemos planes Sin intereses Seguro gratis Sin enganche Sin comisión por apertura O sin comprobar ingresos Te esperamos en la avenida Domingo diez mil ciento uno Cuernavaca Tres diecisiete Catorce catorce Recuerda Solo Nissan Agoya Siempre tu mejor opción Hola que tal Soy Víctor Rosales Juego un poco más Morelos Soy Defensa Central Y les mando un saludo Al programa de Pumitas Estamos de aniversario Tres años juntos Compartiendo noticias Música Deportes Espectáculos Emociones y sentimientos Veinticuatro horas al día Los trescientos sesenta y cinco Días del año Tercero aniversario Oiga compadre Présteme sus pinzas de presión Aquí tiene compadre ¿Dónde compró estas pinzas? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A poco quiere comprar unas? No hombre Para no ir Ni sirven Mejor vamos a Ferretería Zapata Donde tienen herramientas De la más alta calidad Como Urrea Surtec Y Loc Grupo Urrea Boulevard Cuaunahuac Kilómetro tres punto cinco Esquina calle uno Colonia Tarianes Jutepec Morelos Tres diecinueve cero cero cincuenta y cinco Folclor Tradición Y muy buena comida Solo lo encuentras en Casa Hidalgo La mejor vista de Cuernavaca Hacia el Palacio de Cortés Deleita tu paladar Con el buen gusto que se merece Contamos con la más amplia Cava de vinos de todo el mundo Lo exclusivo en Bar Hidalgo Lunch Para disfrutar de jueves a sábado Y la calidad del restaurante Casa Hidalgo En un solo lugar Frente a Palacio de Cortés En el centro de Cuernavaca Reservaciones Tres doce Veintisiete cuarenta y nueve Y a Onda Banda Les saluda su amigo Luis Morales del Rocker Para hacerles una invitación A que escuchen el toquín De lunes a viernes De cuatro a cinco de la tarde A través de RadioDesafío.com Lo mejor del rock urbano mexicano Solo a través de RadioDesafío.com De lunes a viernes De cuatro a cinco de la tarde El toquín Hola que tal Los invitamos a escuchar Desafío Deportivo A través de RadioDesafío.com Hablaremos de todos los deportes Tanto del fútbol Ligas nacionales Ligas internacionales El tenis El box El fútbol americano El básquetbol Y mucho más No se lo pierdan Todos los martes y jueves A partir de las tres en punto Recuerden nuestra página de Facebook Es Desafío Deportivo Desafío Deportivo Pumas Morelos Fuerzas Básicas Y su escuela de fútbol Te invitan a formar parte De este gran proyecto Si tienes entre cuatro y dieciséis años Inscríbete ya Contamos con canchas de pasto sintético Y pasto natural En la zona de Jutepec Informes e inscripciones Al teléfono Tres diecisiete Cero seis cero cinco Forma parte de la escuela de Pumas Morelos Con garra desde la cuna Pumitas El programa con garra desde la cuna Estamos de regreso aquí En Pumitas con garra desde la cuna Tenemos saludos profe Si saludos otra vez Para Elizabeth Montesioca Que nos está haciendo favor De escuchar y vernos Otra vez el repetido saludo Un saludo muy especial Un abrazo muy especial Para esta señorita Que siempre Que a partir de este momento No nos va a dejar de sintonizar Ahí en Pumitas con garra desde la cuna Muchas gracias por vernos Y escucharnos Desee que estás en el trabajo Y ahí compartiendo el trabajo Con nosotros Que estamos hablando de fútbol Un saludo para Elizabeth Montesioca Gracias por vernos y escucharnos Un abrazo Tenemos saludos también aquí Para Brenda Lozada Que le va a los Pumas Eso es muy bueno Y tenemos un saludo también aquí Para Jorge Barrueta Que siempre nos escucha Desde Teopanzolco Un saludo Un saludo para Para buen Jorge Y aprovechando ahorita Que estamos aquí Con los saludos Un agradecimiento Para Alan Islas Que están en controles En controles Todo en orden Sin novedad ¿No? Si hago el Jorge Porque está todo tranquilo Todo controlado aquí Comandados También saludos Para Para Lupita Lara Para Andrea Peña Y Para mi Mi carnalito Oscar Heraso Que también ya nos escucha seguido Excelente Y rapidísimo El Jesse Carellano También que es gente del programa Que ya nació su bebé Licenciada Fabiola Bobadilla Que nos hace el favor de escuchar Y vernos También allá en el Distrito Federal A Marcel González Que nos deja un comentario Lo comenta Bueno Lo manda a la mesa Que lo analicemos ¿Cuál crees que sea La carencia más grande del fútbol? Son tres preguntas ¿En qué se puede ayudar A los chavos De todas las edades A que sean mejores? Se refiere al fútbol Y cuál puede ser Tanto infraestructura En métodos de entrenamiento O sea En qué se les puede ayudar En infraestructura En métodos de entrenamiento Y que cómo se puede mejorar El deporte Y el fútbol En México Nos manda un abrazo A todo A todo Ok Yo siempre he dicho Y no nada más Es en el fútbol Pero bueno La oportunidad que tuve De trabajar con ustedes En el fútbol profesional Es este Creo Que Se basa mucho También en la cuestión Cultural El deportista En este caso Nos está preguntando Por el fútbol Creo yo Que si tuvieran Un poco de Más nivel cultural De educación Escuela Me refiero a la escuela Porque cuántos futbolistas Este Bueno De la generación Que se han con ustedes Hoy en día Ya es diferente Ya es un poco mal Pero Cuántos Cuántos Futbolistas De buena calidad Los veías Que tenían que trabajar O sea Para Para Sostenerse Porque Cuando inician No Este No tienen ese soporte Económico Que los pueda apoyar Yo por ejemplo Yo soy chivo De hueso colorado Y siempre O sea Obviamente Soy contra América Pero Yo A Guauhtémoc Blanco Le reconozco El nivel De jugador Que fue La personalidad Que siempre tuvo Pero Yo siempre Como Para molestar A los americanistas Yo siempre dije Que el día Que Guauhtémoc Blanco Aprendiera a leer Iba a ser mejor Jugador de fútbol Porque La cultura Y la educación Exactamente O sea Le hubiera servido Para mantenerse Mejor físicamente No aparte Guauhtémoc Si hubiera tenido Eso hubiera sido Un ídolo Hubiera Si 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 de por si fue Excelente jugador Con Con personalidad Y todo Ahora imagínatelo Con Con bases Preparación Igual Imagínate Guauhtémoc Blanco Con el carisma De De Jorge Campos Porque Jorge Campos No fue un jugadorazo Jorge Campos A Guauhtémoc Blanco No le puede decir nada Porque el si El es un jugadorazo Y ha cambiado Muchas Y Jorge Campos No era un No ha sido el mejor Portero que ha tenido México Ha sido muy popular Pero no ha sido El mejor portero Que ha tenido México Pero Jorge Campos Se la creyó En ser el mejor Portero de México Y mucha gente Se la creímos En que era el mejor Portero de México Si O sea la prueba está Que los mundiales Que jugó Los jugó O sea Error de Jorge Campos No En los mundiales O sea Con una personalidad Yo por ejemplo En televisión Veo los futbolistas Preparados O sea Ves a Luis García Ves a Hugo Sánchez Que O sea Saben hablar Bueno vemos a Ahora acaba de Este Davino Y no lo hizo mal Debutó El domingo pasado El mismo Beltrán Joaquín Beltrán Adolfo Ríos Cuando hablaba Ya que estábamos tirándole Aspe Aspe era un desastre Cuando estaba Enfrente de los micrófonos No se le entendía Nada la verdad Ya que estabas ahí Metiéndome Si 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 Seguimos en lo que nos comentaban Aquí Eso es tu punto de vista Tu crees que Yo creo que Que si O sea Y al mejorar la educación Al mejorar la cultura O sea Va con mano La alimentación La preparación O sea Los cuidados Que debe tener Como deportista O sea Van de la mano Es algo Es algo De las pocas Cosas buenas Bueno De las cosas buenas Que ha hecho Jorge Vergara Educare Con su universidad Educare Obligar a los A los de tercera La sub 17 Todos los jugadores De Chivas Que están ahí Los obliga a estudiar Incluso El propuso Que los jugadores Que debieran Trabajar como una persona Normal 8 horas Y todo el mundo Le dijo O sea Que paso Porque crees que se fue Osvaldo Porque se salieron de Chivas Porque no querían estar Las 8 horas Que los piden Porque Un futbolista Trabaja que 3 horas 4 4 horas Y lo demás 5 para Porque Todo traslado Y todo eso Pero No era mala idea O sea El que El que tuvieran Preparación Pero luego También los quería Rentar Para que fueran A fiesta O sea Ese si lo ves Como O sea Digo De las pocas cosas buenas Era la educación ¿No? Entonces Los quería también Llevar que a clases De motivación Que O sea X cosa Pero bueno Yo mi punto de vista Siempre ha sido Ese ¿No? Que Que al deportista Hay que Hay que tenerlo Con buena cultura Con buena educación Y O sea Con la disciplina ¿No? Pero Creo que el problema Del mexicano Es el culturante ¿Tú profe? Bueno de hecho Ahí tuvo una Cierta Problemática ¿No? Vergara Corrió a uno De los chavos Porque no quiso Estudiar la preparatoria O iba a entrar A la universidad Lo tuvo que separar Del grupo Porque no quería Yo en ese sentido Yo si estoy Totalmente de acuerdo Mientras estés Más preparado Realmente A veces una carrera Futbolística No te va a durar Toda la vida Y ya terminas De jugar fútbol Y ahora ¿A qué te dedicas? Si estás estudiado Por lo menos Pones ahí Un consultorio No sé Pones una Escuelita De fútbol Pero ya tienes Armas Con que Con que defenderte Con que defender ¿Tú profe? Yo comparto un poco Lo de la cultura Viene de educación Este Es muy complicado Porque a veces Un buen futbolista No es un buen estudiante Entonces se dan Muchas cosas Hay muchos Y algunos otros Fenómenos Ya de contexto Familiar Así que Yo voy por la situación De la cultura Y la educación Ya en el deporte Integral Y la preparación De la gente Que enseña Creo que también Esa es parte ¿Cómo se mejoraría El fútbol? Pues primero Teniendo A los que enseñan Que estén preparados Porque ¿Cuántas veces No vemos Gente que Está enseñándoles No solamente En el fútbol Sino en este En el boli En el básquet Gente que Que en vez de enseñarles Está haciendo que crezcan Con malos hábitos Los niños Y creo que una infraestructura Empezaría por eso Por empezar Que tener gente preparada Que sepa Lo que Lo que hace Cómo construir A los niños Y esto podría ser Un cambio generacional Impresionante Pero volvemos Al círculo vicioso Que se tiene No es posible Que un técnico De primera división Gane los Cientos de miles De pesos Y uno que trabaja En las fuerzas básicas Gane Cinco pesos Y que Con todo respeto El que está en primera división Ya no hace mucho Porque ya le llegan Preparados Ya le hicieron la chamba Él se encarga Estratégicamente Tú juegas así Y los que los preparan Son los de las fuerzas básicas Cuando llegó Westerhoff a Chivas Agarró a todos Todos los profesores De fuerzas básicas De Chivas Y agarró Y dijo No pues a ver ¿Cuánto ganan? No pues que ganaban Que tres mil pesos Cinco mil pesos Y dice No A partir de ahora Van a ganar Treinta mil pesos Todos los profesores Y de esa generación Salió Salsido El Maza Salió Mucha gente Y es lo que tú mencionabas Cuando llegó Este Bansheva Chivas Lo que tiene que hacer Bansheva O Cruyff Es enseñar O formar el estilo Holandés Pero los que vienen De allá abajo Tiene que ser un cambio Generacional Porque no se va a hacer De la noche Los que están en el primer equipo Ya tienen vicios Ya tienen un jugador amañado Ya no le quitas Esas mañas Muchos vicios Y creo que si sería importante Eso ¿No? Que los que enseñan Estén preparados Para enseñar Pero también no es fácil Enseñar allí También ese es otro error ¿No? El hecho de que haya sido Buen jugador No quiere decir Que seas buen entrenador Yo soy entrenador de voleibol Y he tenido conocidos Que han sido seleccionados Nacionales Y no son buenos entrenadores Mencionaba también Algo de Una pregunta Sobre el deporte ¿Cómo vamos a ver el deporte? Yo siempre he dicho Que para mí El ejemplo gringo Es muy bueno En las universidades ¿Qué pasa con la selección De voleibol? Yo hablo porque Yo como entrenador De voleibol Las selecciones Las universidades De Estados Unidos Todas Entrenan de la misma forma O sea Tienen Las mismas cargas físicas O sea Porque cuando Porque la competencia Es pareja Exactamente Ya cada entrenador Le pone su estilo Su estilo Pero las cargas físicas La técnica Es la misma Para que cuando lleguen A la selección nacional Ya traen el mismo Trabajo físico Entonces Ese ejemplo A mí Siempre me ha gustado En esa forma El estilo gringo En el básquetbol Colegial es algo parecido En el fútbol americano En el fútbol americano O sea Traen La misma carga física Cada entrenador Cada entrenador Que se mejore Que se mejore Ya estamos en tiempo Estamos terminando Rafa Excelente Excelente De la noche Elisabeth Elisabeth Sobre lo que acontece Sobre lo que acontece En las fuerzas básicas De Pumas Entrevistas Reportajes Sondeos Comentarios Análisis Noticias Y lo más destacado De las jornadas De fútbol De Pumas Pumas Morelos Y fuerzas básicas Pumitas El programa Con garra Desde la cuna Esta es una producción De triple W Punto Radio Desafío Punto com Y triple W Punto El Chorro Matutino Punto com Estamos de aniversario Tres años juntos Compartiendo Noticias Música